Amor real En un tiempo de armas y romance Cuando el amor era poesía Cuando la pasión se ocultaba a flor de piel Surge una historia de amor inquietante, incitante, inolvidable Una joven inocente y hermosa, de noble cuna Así podríamos describir a Matilde, su madre Augusta, una dama de impecable elegancia e insaciable ambición Sabe que la única manera de salvar el nombre y la fortuna familiar Es cazando a Matilde con un hombre acaudalado ¿Y tú? ¿Que eres la única que puede hacer algo? Te niegas rotundamente Pero mamá, yo hasta ahora te hemos dado todo Techo, comida, educación, ropa, paseos ¿Y tú qué? ¿Vas a dejar que pasemos nuestros últimos años En una miserable casa para soldados? Te tienes que cazar, ¿entendiste? Y vas a hacerlo con alguien que nos saque de estos apuros Es que no puedo mamá, no puedo Tienes que poder Un hombre como Manuel Fuentes Gallardo Apuesto Y sobre todo Con mucho dinero Quien desde el primer momento en que sus ojos la miran No puede acallar el reclamo de su corazón Pero el corazón de Matilde pertenece a otro A un joven teniente llamado Adolfo Solís Quien la ama más que a la vida misma Aunque sabe bien que un soldado sin fortuna como él No debería aspirar a la mano de la hija de un poderoso general A espaldas de su hija Augusta Hace creer a Manuel que Matilde Corresponde a sus sentimientos Y con delicada diplomacia Menciona las dificultades económicas Que podrían dificultar el matrimonio Manuel Entiende la insinuación Y ofrece pagar las deudas del general No quiere que tu hermana sepa que va a pagar nuestras deudas Porque desea que lo acepte solo por sus encantos Eso le dijo La furia de Augusta no tiene límites Cuando descubre el furtivo romance entre su hija Y aquel insignificante teniente Valiéndose de intrigas Logra que sea encarcelado Y da pruebas falsas a Matilde de que es casado Hace cinco años que me casé con el teniente Solís Hasta tenemos un hijo Confundida y despechada Matilde comienza a ceder ante la presión de su madre ¿Nerviosa? ¿Asustada? Sí No tengas miedo Matilde Ya te dije que soy un hombre civilizado Jamás te levantaré la mano Ni seré grosero contigo De mí solo vas a recibir ternura y cuidados Con malicia disfrazada de bondad Augusta Asesta el golpe decisivo revelándole el secreto que juró callar Por amor a ella Manuel Ha saldado las deudas que agobiaban a su padre enfermo Amor real Una telenovela intensa Apasionante De una belleza visual que cautivará al televidente Y lo transportará A una época de romántica nostalgia Protagonizada magistralmente por Adela Noriega Mauricio Islas Fernando Colunga Elena Rojo Y Ernesto Laguardia El amor lo es todo Solo cuando es Amor real Adolfo escapa de prisión Todavía no sé ni cómo la salvamos Pues por la gracia de Dios No es mejor que apagues el fuego ¿Qué tal si nos ven? Estamos muy lejos de la costa Además no creo que nos busquen ahorita Esperarán hacerlo con la luz del día Pero demasiado tarde La boda se ha llevado a cabo Y Matilde es ahora la esposa de su rival Aún así Matilde está dispuesta a huir con él Todavía me amas Con toda el alma Entonces vámonos Vente conmigo ahora mismo Pero son descubiertos Y Matilde derrotada Grita a Manuel que no lo ama Y que su único amor Es Adolfo Sus palabras Son como una daga En el alma de Manuel Sin embargo Su amor por ella es más fuerte que la razón Y la lleva a su hacienda Decidido a conquistar su corazón El que ya creía suyo Entre ásperos enfrentamientos Las afinadas espinas Se comienzan a transformar En suaves caricias Y Matilde vuelve a encontrar su sonrisa perdida Hasta el día en que se presenta en la hacienda El nuevo administrador Ahora Matilde Deberá buscar en lo más profundo de su corazón Y enfrentar la verdad ¿Cuál de estos dos amores es? Amor real ¿Cuál es el agua? Gracias por ver el agua C person育á